La Alcaldía del Municipio de Pasto, con su Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Justicia y Seguridad, crea la estrategia Pasto Seguro 2.0. Una estrategia de acción unificada que integra, armoniza todas las capacidades de los organismos de seguridad y justicia para velar por la seguridad y convivencia de la comunidad del Municipio de Pasto. Esta estrategia maneja seis componentes. Componente operativo, donde integramos el plan Búho, que lo hacemos los fines de semana en la zona de rumba donde controlamos el tema de movilidad, el tema de los bares, el tema de la delincuencia que está alrededor de la zona rosa de la ciudad y donde hacemos mucho control al tema de convivencia. El plan comuna, un plan que hacemos cuatro veces en semana en todas las doce comunas de la ciudad de Pasto, donde integramos toda la capacidad de la Policía Metropolitana de Pasto, con el Ejército Nacional, con su Batallón de Servicios 23 y sus unidades especiales, ya sea la Policía Militar o los grupos de Foucault o GOES, respectivamente. El tercer plan es el plan cuadrante satélite. Teníamos unos serios problemas de microtráfico en los colegios. Entonces decidimos integrarnos a la Secretaría de Tránsito, a la Policía Nacional y Seguridad y Justicia con las salidas de los colegios de la ciudad para cuidar la comunidad educativa y evitar el tema de microtráfico y también evitar el tema de hurto en las salidas de los colegios. El cuarto plan es el plan presencia. Hacemos patrullajes urbanos con Policía y Ejército Nacional en todas las zonas y corredores comerciales más importantes de la ciudad en las tardes y lo hacemos cuatro veces en semana. Tenemos otro plan que es el plan parques. Tenemos 17 parques en la ciudad de Pasto y lo que hacemos con el Ejército Nacional es un plan despeje de estos parques, haciendo control, haciendo verificación de antecedentes, haciendo requisas y devolviéndoles los parques a la familia, a los abuelitos y a las mascotas. También hacemos un plan control en el centro de la ciudad para fortalecer y restablecer el tema de espacio público, evitando la invasión con temas de carretillas, con temas, por ejemplo, de vendedores informales que invaden el espacio público y afectan al comercial legal y afectan al peatón en su movilidad. Asimismo, tenemos el plan cazador. Una de las cosas que nos ha atenuado la inseguridad en la ciudad de Pasto es precisamente el robo de motos. Por eso nos inventamos un plan cazador de la mano de policía y tránsito donde hacemos todos los días cuatro planes diarios cazadores con control de tránsito y control de policía para verificación de antecedentes, verificación de documentación de las motocicletas. Hemos encontrado varios temas, sobre todo hemos reducido el tema de piques ilegales, el tema de caravanas motociclistas informales que afectaban a la ciudad. Estos planes se orientan y se estructuran bajo una mesa operativa que creamos dentro de Pasto Seguro. Una mesa integrada por la Secretaría de Gobierno con sus componentes de seguridad, convivencia y control, integrada por la Secretaría de Salud, integrada también por la Secretaría de Tránsito, la Dirección de Espacio Público, entre otras dependencias. Asimismo con el apoyo de bomberos, con el apoyo de Policía Nacional y Ejército Nacional para entre todos, bajo liderazgo de la estrategia Pasto Seguro y la Secretaría de Justicia y Seguridad, hacer los operativos diarios para la ciudad de Pasto.